A finales del mes de julio se realizará una nueva evaluación de la iniciativa Yasuni ITT. La jefa negociadora Ivon Baki aseguró que la prioridad del gobierno es el de mantener el petróleo bajo tierra, afirmación que fue ratificada por el secretario de Planificación, Fander Falconi. Dejar el petróleo en el subsuelo es la opción preferencial, no hay ninguna otra posición al respecto que no sea esa. Explica que al terminar este plazo se darán a conocer nuevas estrategias para obtener la compensación económica de la comunidad internacional. Generar una alternativa de un recurso contable como es el petróleo, que tenga la suficiente valorización dentro de las cuentas patrimoniales del Estado. Y que solo cuando se hayan agotado todos los esfuerzos se contemplará el denominado Plan B, es decir, la explotación de los bloques Ispingo, Tambo Coche y Tiputini. Si, como país tenemos que optar por una opción alternativa, pues tendremos que hacerlo, teniendo en cuenta que lo que hagamos será de la manera absolutamente responsable, en donde no se pongan en juego los derechos de la naturaleza y los derechos colombianos. Manifiesta además que el ITT no está ubicado en la zona céntrica del Parque Yasuni, y que las medidas ambientales que se tomen no afectarán de manera directa a los pueblos en aislamiento voluntario. Toda acción humana implica una huella ecológica. Hoy mismo la mayor fuente de contaminación de nuestros ríos amazónicos, de la que se sirven también los aislados, son las ciudades. Hasta el momento se han recaudado cerca de 360 millones, de los 3.600 millones de dólares que busca Ecuador a cambio de no explotar 920 millones de barriles de petróleo. Panelara, Ecuador TV, su televisión pública.